Y seguimos descubriendo verdades y mentiras acá en Chica del Día y son muchos los que me preguntan cómo pueden aprender del lenguaje corporal de neoratoria. Pues muy fácil, entren a nuestra página web andysalandi.com y ustedes podrán entrar al mundo de la neoratoria y el lenguaje corporal. ¿Deseas certificarte como analista? Pues muy bien, a través de nuestra plataforma digital puedes entrar a este plan maravilloso y así formarte en este maravilloso mundo del análisis del lenguaje corporal. Pero si por otra parte tu interés y tu intención es aprender inglés, pues muy fácil, entren a nuestra página web andysalandi.com y podrán tener información para recibir clases de inglés con el teacher Jesús Zalandi o este servidor Andy Zalandi. Muy fácil para todos ustedes, al alcance de sus manos andysalandi.com, neoratoria e inglés para todos ustedes. No olviden la promoción maravillosa de 9,99 centavos para nuestras clases grabadas andysalandi.com. Y bueno, como siempre aprovecho esta parte del programa para enviarles saludos a todos ustedes los que están conectados en nuestro canal de YouTube. Y está Lady Reyes que dice feliz tarde teacher Gabi y Amar Zahara, muchas bendiciones para todos, amén mi querida Lady. Maritza Espinosa dice feliz tarde desde el Zulia, Dios proteja Andy y Gabi, feliz tarde, gracias, abrazos para ti también. José Carlos que todos los días está conectado, dice después de ver lo que dijo el súper, no lo puedo leer, descalificando a la dama de hierro, ya entendí cuál es su odio para con ella y es que María Corina Machado tiene guáramo y no moja los pantalones. Eso lo dejó José Carlos acá en nuestro canal de YouTube. Y Heidi Castellanos dice buenas tardes teacher Zalandi, bendiciones para todo su equipo, aquí estamos contentos por la liberación de Ronald Carreño, Requesens y otros que sean bienvenidos a la libertad desde Caracas. Muchísimas gracias a todos ustedes que están conectados en este momento en nuestro canal de YouTube. Y así es, este bloque es realmente para darnos cuenta que las negociaciones y los acuerdos que podían haber sido realizados en Barbados dieron un efecto bastante sorprendente con liberación de varios presos políticos, los cuales el régimen negaba que eran presos políticos. Pero primero vamos a escuchar las declaraciones y así analizamos a Gerardo Blyde. Veamos el video y analizamos juntos. Ya va, Gerardo. Ayer se conoce también, casi que en paralelo a este anuncio del acuerdo, se esgrime, se da a conocer una sentencia de agosto de 2023, según la cual es, y voy a citarlo, improponible la solicitud de revisión constitucional de la inhabilitación a María Corina Machado como abogado, además constitucionalista. ¿Esto qué quiere decir? Eso no es un recurso, en primer lugar, que haya introducido la candidata o la precandidata a María Corina Machado. En segundo lugar, es una solicitud de información que un tercero hizo al Tribunal Supremo de Justicia preguntándole si María Corina estaba inhabilitada y por qué. Evidentemente, el Tribunal no es el órgano competente y usan esa palabra tan estrambótica para decirle, usted no puede proponerlo aquí, vaya al órgano que produjo la inhabilitación. Eso no lo tenemos nosotros en el Tribunal. Por eso no ha cerrado las posibilidades. Claro, qué buena la aclaratoria. Pero quiero decir que, en primer lugar, está, al menos formalmente, por primera vez, y si no hubiéramos estado negociando, quizás esa sentencia que anunciaban del TCJ hubiera salido, pero estaban protegiendo esta negociación. ¿Puedo volver a leer textualmente lo que dice el acuerdo en ese sentido? Por favor, reconocen y respetan el derecho de cada actor político de seleccionar su candidato para las elecciones presidenciales de manera libre y conforme a sus mecanismos internos. Es decir, sí, la plataforma monetaria de más candidatos de la oposición democrática venezolana decidieron. Bueno, algo que me ha llamado mucho la atención por parte de Gerardo, bueno, siempre ha sido así, pero en particular hablar de la inhabilitación, posible o no posible, por parte del régimen para Maracolina Machado, es la tranquilidad en la que habla. Recordemos siempre que en el lenguaje corporal, en neoratoria, en todo lo que es este análisis, cuando una persona habla desde la calma, desde la serenidad, es una gran referencia de conocimiento. Siempre se traduce de esta manera o así lo podemos analizar o podemos ver. Y estas señales son bien interesantes porque su firmeza, su calma, su serenidad ante la posibilidad de que Maracolina sea candidata es muy notoria. Y además en todo lo que es el lenguaje corporal no hubo una transformación o unos cambios muy radicales en la tonalidad de su piel. Y además siempre estuvo hablando, viendo al periodista, respondiendo a los ojos, señales además del lenguaje corporal, una persona que tiene mucha claridad y conocimiento de lo que dice. El momento o el pequeño movimiento leve que hizo de mirar hacia arriba o la parte superior, al menos en el lenguaje corporal lo podemos traducir precisamente con personas que tienen cosas grabadas, tienen elementos importantes guardados. Y por eso empezamos a recordar o a visualizar lo que hemos leído en algún momento. Y si se dan cuenta, el Procerus, que es la parte central esta que ustedes ven acá en la parte de su frente, marca cierta formación circular. Todo esto, al menos en el lenguaje corporal, lo podemos ver y lo podemos traducir como alguien que está clarísimo y consciente de lo que está diciendo y por sobre todas las cosas que hay muchísimo conocimiento de lo que está expresando. Mi gran pregunta es, ¿no hay realmente manera de que Maracolina Machado no vaya a las presidenciales? ¿Será que el régimen se va a jugar alguna carta para que realmente esté inhabilitada? Porque hasta los momentos no lo está, al menos legalmente, así lo explica Gerardo. ¿Ustedes qué opinan? ¿A través de las plataformas digitales dejarán que Maracolina llegue? ¿Será que los países o las organizaciones internacionales van a protegerla para que pueda ser candidata oficial? Pero bueno, cambiando un poco de tema, obviamente nos sentimos sumamente felices como venezolanos de que varios presos políticos hayan podido salir y estar en libertad. Y este es el caso de Juan Requesen. Y muchos de ustedes dejaron sus preguntas de qué veían su lenguaje corporal. ¿Qué tal si vemos el video y analizamos juntos? Gracias, de verdad, creo que todos los que están aquí fueron parte de toda esta travesía. Ahorita lo único que quiero hacer es, además de haberlos visto, que me encanta, visitar a mis padres. Y bueno, creo que hay demasiadas cosas que decir, demasiadas cosas que agradecer, pero... ¡Gate! Pero para nada. De verdad. ¡Hola, chaval! Pero bueno, creo que lo más importante ahorita es avanzar, agradecer a todos los que hicieron esto posible, mis abogados, mi familia, Tomás, el partido, a todos, la plataforma, a todos los partidos, a todo el mundo. De verdad, no tengo palabras, pero es que no tengo palabras. ¡Adelante, papi! ¡Vamos, papi! Pues bueno, todos estamos felices porque definitivamente ver personas que vuelven a la libertad y que han sido retenidos simplemente por caprichos del régimen es importantísimo, sobre todo para la política y para la situación que vivimos en Venezuela. Ahora bien, fíjense que el primer movimiento, y ahí está súper claro, es frotarse o tocarse mucho los dedos. Hay que entender que normalmente este tipo de movimiento corporal se asocia, y lo podemos ver incluso en el mundo animal, que cuando se tocan o se hacen cariño, es una sensación de calma o de relajarse. Normalmente intentamos relajar nuestro cuerpo, intentamos relajar nuestros pensamientos, y la tendencia normalmente del lenguaje corporal ante una sensación de presión o de tensión, es precisamente crear alguna sensación química o fisiológica para calmar nuestra energía o nuestras preocupaciones. Y esas señales fueron muy notorias por parte de Juan, intentando darse cariño, intentando activar catecolaminas, intentando activar quizás endorfinas y de esa manera neutralizar sus sensaciones de nervio. Otro movimiento muy llamativo para ustedes, que me escribieron en Reiteradas Oportunidades, es que él movía las manos o movió las manos con movimientos un poco acelerados. Normalmente, según el lenguaje corporal, cuando estamos muy tensos, y eso lo ven en nadadores, en atletas, en personas que hacen mucho deporte, cuando hay mucha tensión, cuando realmente hay mucho estrés, el movimiento o la extensión de nuestro cuerpo libera los músculos y hace que cerebralmente nos sintamos más preparados o más listos para los retos. Fíjense cómo lo que está programado en nuestro comportamiento natural humano es lo que más sale ante tensión o preocupación. Entonces, esas señales me llamaron mucho la atención, pero me hacen entender y me hacen ver que él está listo para seguir en el ataque, seguir, por supuesto, expresando y diciendo cosas. Y muchos me preguntaron, y lo voy a aclarar al final, el saludo a una chica con sonrisa, con alegría, con felicidad, y la gente se preguntaba que si es que había un romance o había algo. Al menos en el lenguaje corporal, cuando nosotros utilizamos un elemento gracioso o una palabra curiosa o queremos extender nuestro rostro de felicidad, es una forma también de apagar un poco tensión y estrés y mostrarle a la gente que queremos, que estamos tranquilos, que estamos estables, y aunque no lo está tanto, pues es bastante valiente usar esa línea de comunicación no verbal. Ahora bien, el video más pedido por todos ustedes, y es que, por supuesto, acá en EBTV estamos simplemente complacidos y felices, no queremos decir que ninguno haya sido menos o más por haber sido liberado, pero por supuesto, acá en EBTV estábamos muy atentos a la vida y a la situación de nuestro querido Roland Carreño, y ha sido liberado, y su lenguaje corporal tuvo muchas filtraciones de información, y por supuesto, veamos el video y analizamos juntos. Uno de los presos políticos, aquí tienen a Roland Carreño. Bueno, imagínense ustedes la emoción que siento, pero estoy un poco aturdido, porque después de tres años de tanta espera, de tanta angustia, especialmente que llegue en esta hora la libertad, pues me llena de mucha esperanza de que también llegue la libertad de Venezuela, de que aquí necesitamos reencontrarnos todos, de que aquí tenemos que poner cada quien con sus empeños, con el de Dios respeto, con tolerancia, nuestros esfuerzos para que este país se encamine hacia un estadio de prosperidad, de reconciliación, de paz, de tranquilidad y armonía. Gracias. La parte más importante, además que me da muchísima emoción por parte de Roland, es precisamente las palabras de amor, de unión, de libertad. A pesar de haber estado tres años detenido, pues sus primeras palabras son realmente un reflejo de la Venezuela que sí me representa, que sí nos representa. La Venezuela que trabaja en pro de la libertad, de la democracia, de los principios, de los valores, de la educación. Qué bonitas realmente sus palabras. Ahora bien, ¿cuáles fueron las filtraciones de información? Súper notorias para todos ustedes y que además me alegra que ya me escriben y dicen, profesor, se rascó la cabeza, profesor, movió la parte central del cuerpo. Fíjense justamente. Recuerden que las catecolaminas se pueden activar por diferente o pueden reaccionar por diferentes razones. Hay muchísimas razones por las que pueden activarse, pero una señal de que eso ocurre es que nos da picor, nos pica alguna parte del cuerpo. Normalmente está asociado al que nos rascamos la nariz cuando mentimos y es conocido como un efecto pinocho, pero en este caso él se rasca la parte lateral del cerebro. Normalmente cuando no entendemos algo, no logramos memorizar algo, procesar algo, tenemos esa tendencia. Les voy a llevar a su infancia. Acuérdense cuando se estaban aprendiendo la tabla de multiplicar. Cuando estaban sentaditos o sentaditas, aprendiéndose los números y de repente decían, ¿cuánto es 4x4? Esta tendencia de rascarnos, de tocarnos el rostro, pero con movimiento de picor, es una señal de que no logro entender lo que estoy viviendo, no logro procesar, o por lo menos así le podemos dar una traducción según el lenguaje corporal y la neoratoria. Un proceso y una parte central del rostro totalmente confundido, pero qué bonito de verdad darnos cuenta que a pesar de toda la dificultad y de todo el momento difícil que puede haber vivido, o momentos difíciles que ha podido vivir durante 3 años, sus primeras palabras fueron realmente de optimismo y de personas, como digo yo siempre, que representan a la Venezuela bonita, a la Venezuela que tanto nosotros queremos. Bueno, este video que les voy a mostrar ahora sí no representa tanto a la Venezuela bonita o a la Venezuela que me representa, porque resulta que ciertamente la situación en Venezuela está muy compleja y probablemente muchos de ustedes han tenido que reinventarse quizás salir a las calles a vender algún producto o buscar recursos económicos de diferentes maneras y que las autoridades dirigidas por el régimen limiten o maltraten a alguien que está buscando cómo ganarse el pan de cada día, realmente para mí es ofensivo. Veamos el video y analizamos juntos. Ahí está, para todos ustedes. Y es que de esta manera fue detenida una joven venezolana por un grupo de policías. No sabemos exactamente de qué ciudad, simplemente porque estaba vendiendo chupetas. Estuvimos investigando si había alguna otra razón, si había algún tipo de información, si es que había hecho algo criminal o ilegal. Y lo cierto es que la información que tenemos hasta ahora no da información o no tenemos detalles de que eso haya sido. Que haya sido maltratada de esta manera, vejada de esta manera, simplemente por vender algo en las calles, es incomprensible para todos nosotros. Es algo difícil de procesar o entender. Yo creo que hoy más que nunca, mientras las personas salgan de bien a trabajar, nadie debería limitarlos. Ni el régimen, ni mucho menos uno, porque está difícil la cosa en Venezuela. Y es mejor, mucho mejor, buscarse los churupitos o el pan de cada día trabajando que haciendo otras cosas. Recuerden que siempre es mejor trabajar y vivir desde la honestidad y desde la verdad antes de hacer cualquier cosa que pueda estar relacionada con el crimen. Dejen sus opiniones, dejen sus comentarios en las plataformas digitales y por qué piensan que son detenidas las personas que simplemente buscan cómo llevar el pan de cada día a sus hogares. Recuerden que a través de la Neoratoria y la Neurolingüística estaremos descubriendo verdades y mentiras acá en Chica al Día. Ya venimos con Amar Sara. Ya venimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!